Hey, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con una parte más de Pokémon Rojo Fuego. Y bueno, ¿qué hicimos en el vídeo anterior? Pues cagarme en todo lo cagable. Pues que estuvimos todo el rato... Mirad el equipo. Ah, espera, voy a poner el... Miradlo como está, o sea... Hecho mierda. Los malditos entrenadores no me dejaban en paz, o sea... Era muy flipante. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar llegar a... A Ciudad Plateada. Bueno, yo creo que sí. ¡Ya estamos en Ciudad Plateada! Nos quedamos justo al lado. Y bueno, vamos a jugar primero los Pokémon porque... Como veis están muy, muy hechos mierda. Así que... Si ahora mismo me enfrentara contra Brock... No sé si le ganaría. En estas condiciones, iba a decir, vamos. Pero ahora que lo digo, ¿y si hacemos el gimnasio ahora? No tengo muchas cosas que hacer aquí, la verdad. Lo más importante creo que es el gimnasio. Así que, bueno. Vamos al gimnasio entonces, ¿no? No vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. Vale, el gimnasio está allí. Sí, eh... Un momento. Que yo recuerde... No sé si había que hacer algo especial para hacer el gimnasio. Que yo recorriera, que yo recuerde, no. Así que, bueno, vamos a hacerlo primero. Tenemos a Bulbasur en primer lugar. Y con esa tenedora sin látigo cepa, yo creo que me irá bien. Pues bueno. Empezamos. Alto ahí, enclenque. Todavía estás a años, dude, de retar a Brock. Parece que esta tía quiere cobrar. Lo siento, amiga. Pero no sabes con qué te estás metiendo. Me saca allí, dude. Vale, yo creo que con un látigo cepa. Me lo cepillo. Además es roca-tierra. Ahí estamos. Ya decía yo, si no lo mato... Hacks. Nivel 13. Ahí estamos. Bulbasur. Va ganando nivelito. Me saca Sandriu. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, porque Pidgey es débil. Y Monkey como que ahora no tiene ningún ataque decente. Así que... Vamos con los látigos cepas. Crítico. Me ha molado. Creo que hubiera sobrevivido. Porque Sandriu tiene muy buena defensa. Ah, igual que su evolución, lógicamente. Nivel 14. Venga, que tal vez evolucionamos aquí. No, no, no. Tan pronto no, pero puede ser una posibilidad, ¿vale? Y bueno, vamos a retar ya a Brock, ¿no? Qué pena que solo hay un entrenador de... Para combatir. Me parece un poco humillante, la verdad. Soy Brock. Líder del primer gimnasio... Del... No, del gimnasio de Ciudad Plateada, ¿vale? De Plateada. Joder, no sé leer, tío. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, enséñame lo que vales. Ok, Brock. Me saca Yudut. De nivel 12. Vale. Vamos a ver cuánto le quito. No sé si lo mataré. ¿Critico otra vez? Madre mía, Bulbasaur. ¿Estás que te sales? Eso me gusta, la verdad. 220 de experiencia. Me saca Onix. Pues nada, yo os digo. Sácame lo que tú quieras. Onix nivel 14. No sé si lo mataré de un látigo cepa. Vamos a ver cómo probarlo. ¿Qué me ha hecho? Ah, está dura. Sí, sí, lo que tú digas, amigo. ¡Toma, crítico! ¿Tú qué? Hacks. Hacks a mi lado, tío. What the fuck? O sea... Dos críticos. Dos críticos. ¿Y ahora qué, eh? Polvo, veneno. Pues sí, vamos a quitarse gruñido mismo. Dos críticos, eh. Atento. Dos críticos. ¿Y ahora quién es el vencedor ahora, eh? Y ahora intenta aprender Somnífero. Guau. Sí, vas a aprender Somnífero, amigo. Pueden venenar. Yo me he envenenado a dormir. Y que si le quito placaje... ...encontré un Pokémon que no le afecte. Guau, joder, tío. Ahora estoy jodido. Vamos a quitarle polvo, veneno. Tampoco creo que sea muy necesario. Creo que dormirlo es mucho mejor. Para que sea menos, no me puede atacar. Así que creo que es una buena idea dejarlo ahí, ¿vale? No sé que aprendí a dos ataques en... ...en el mismo nivel. No lo sabía. Tengo que mirarme la... ...la Wikidex. Y en este juego se consigue tarde el repartir experiencia, eh. Madre mía. Se consigue ciudad fucsia. Así que... ...te la vale. Te he subestimado. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla roca. ¿Me la dan justo en el combate? En otras ediciones te la dan cuando terminas, pero bueno. Es una medalla oficial de la Liga Pokémon. Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes. La técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. Y 1.400 dólares de regalo. Fuck yeah. Espera, lleva esto contigo. ¿MT-39? La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon. Pero solo puedes usarlo una vez. Así que elige con cuidado a qué Pokémon se lo enseñas. La MT-39 contiene tumbas rocas. ¿Vale? Podrás lanzar rocas al rival y bajar su velocidad. Es interesante esa MT, pero no se la voy a enseñar a nadie. Pues bueno chicos, ya tenemos nuestra primera medalla de gimnasio. Eso es un logro, ¿no? Solo quedan 7 medallas para llegar a la Liga Pokémon. Y bueno, a ver. Más cositas que sean interesantes. Primero vamos a... No, espera. No hace falta curarme, ¿no? A ver. Me ha tocado... Yo que sé. La atadura nada más. Qué mierda, tío. ¿Lo ves? Empezar con Bulbasaur es muy buena señal. Pues bueno, a ver. ¿Qué tenemos que hacer por aquí por tida ploteada? Pues no tengo ni idea porque no lo he practicado. Ok. Esto se supone que es el museo. ¿Te gustaría entrar? Ahí tienes 50. Gracias, hombre. Aquí se supone que hay fósiles. Todo tipo de fósiles. Fósil de un aerodáctil. Me mola. A ver este. Y de Kabutops. También está Theomastar y Omanite. Que son Pokémon de la primera generación. Qué golpe de suerte. Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón. La verdad es que él no era de tipo dragón. Es volador roca. Pero bueno. A ver. ¿Quiere un Pikachu? ¿Es tan mono? Le pedí a mi madre... A mi padre que me atrapara uno. Tener un Pikachu... Es bueno, pero... No sé. Sí, pero tendrás a tu Pikachu. Eso es un nunca al estilo papá. Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. Ok. Lo que tú digas, amigo. 20 de julio de 1969. Primer alucinaje. Compré una tele en color para verlo. Wow. ¿La piedra lunar? ¿Por qué es tan especial? Yo no le veo nada del otro mundo. Hombre. La piedra lunar es un objeto para evolucionar. ¿Vale? No. La piedra lunar... Sí, era para evolucionar. Pero Pokémon aquí Pokémon. Yo recuerdo la piedra... No sé si va a evolucionar a Morcrow o a Huntscrow. Pero... No. La piedra lunar nunca ha salido para qué Pokémon. Creo que era para Clefairy. Para evolucionar a Clefable. No me hagáis mucho caso. ¿Vale? Puedes mirarlo en la Wikidex. No me acuerdo lo que hacía la piedra lunar. Vamos a meternos en todas las casas. Porque lo que he dicho. No he practicado esto. Así que a ver. Siéntate, Neidoran. Neidor. Coño, no es un perro. Es un Pokémon. Nuestro Pokémon es forastero. Y es difícil de manejar. Un forastero es un Pokémon intercambiado con otro jugador. Yo sé deprisa. Pero a veces no hace caso a los entrenadores novatos en combate. Ojalá tuviéramos algunas medallas. ¿Querés que te regalen la mía? Tranquilo. No. Que yo recuerda que aquí en Ciudad Plateada no hay mucho de interesante. Vamos a ir por aquí. ¿Qué pasa? Hola, Kira. Menos mal que te pillo. Soy ayudante del profesor Oak. Me han pedido que te dieron una cosa. ¿Qué tienes? Por fin, macho. Las deportivas. Para correr, pulsa el botón B. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que volver al laboratorio. Hasta luego. Por fin las martitas deportivas, tío. Viene con una notita. Kira, cielo. Aquí tienes un par de deportivas. Adorable valiente. Piensa que siempre voy a estar aquí para ayudarte. Ánimo, mamá. Ahora puedo correr. Ahora puedo correr. Ahora puedo correr. Sí, sí, sí. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a comprar unas cuantas Pokeballs. Porque estoy muy mal de Pokeballs. Me queda una. No, 25 lo voy a comprar. Con 7 me bastan. Alá. Eh, vale. No. Eh, no, 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 no. No quiero nada. Ok. Vale, ya tenemos las deportivas. Eso es muy bueno. A ver, vamos a ver lo que tenemos que hacer por aquí. Corre, corre, personaje. Corre, corre. Ok. ¿Qué se puede hacer corte? Que no puedo hacer corte. A ver. Vale, creo que en Ciudad Plateada no hay nada más de interesante, eh. Que yo recuerde. O eso creo. Vamos a ir por aquí. R3. A ese tío voy a dejar a Bulbasaur. Ese es un de estos de bichos. Así que voy a dejar a Pichi. Estabas mirándome, ¿verdad? Yo no he hecho nada, tranquila. Tiene dos Pokémon. Me saca Pichi. Justo. Justo cuando tengo el peor Pokémon, ¿sabes? Pues mira, tengo una idea. Eh, vale. Digo yo porque no funcionaba. Vamos a hacerle Somnífero. Ah, no jodas, tío. Me hace Tornado. Vamos, Bulbasaur, aguántalo. Ah, aguantas bastante bien. No falles. Ahí estamos. Le duermo y le voy haciendo placajes. Creo que es la mejor idea. No lo sé, tal vez no. Pero bueno. Ok. Vamos con placajes. Pam. Toma ahí. Sigue dormido. De lujo. Seguimos con placaje. Ah, se despertó. De verdad, tío. ¿Tienes Tornado que me afecte y me haces placaje? Crítico. Ahora. Bulbasaur, ¿estás con los críticos? Que te sales, eh. Madre mía, tío. Me saca otro Pichi. Pues nada, seguimos igual. Vamos a hacerle placaje directamente. Pues nada, no le meto ahora críticos, tío. Vale, sigo con placajes. Me sigue con placaje. Ningún problema, seguimos con placaje. Y muerto. A la crea de morcilla, Pichi. Espera, voy a dejar todavía a Bulbasaur el primero porque el nivel 16 evoluciona, ¿vale? Así que... Es bueno eso. Pero antes lo que voy a hacer es darle una pocioncilla. Eh... ¿Y para qué le he dado al botón de atrás? Soy retrasado. Ok. Mola la animación. Pero bueno. A ver. Vamos allá con los Pokémon de tipo bicho. Lo vimos en el bosque verde. De verdad. Si tienes un Weedle quizá te reconozca. No, no sé quién eres. Me saca un Caterpie de nivel 10. Seguimos con placaje. Ok. No le voy a hacer látigo cepa cuando no le afecta. Ha fallado disparo de mora. Vale. Ahora sí que me hace el disparo de mora, ¿no? Vale. Yo creo que con los tres Pokémon que tiene el tío este, Bulbasaur puede evolucionar, ¿vale? Porque ya sabéis que todos los Pokémon de la primera generación iniciales evolucionan al 17. Normalmente. Hay Pokémon de otras ediciones que evolucionan al 17, así. ¿Qué Pokémon voy a sacar a Kakuna? Weedle, perdón. Yo por un momento te digo Kakuna. Me hace picotazo venenoso. Lo siento, amigos. Soy tipo veneno. Vale. Sí, 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 sí. Lo que tú digas, amigo. A ver. Vamos con placaje. ¡Ah, tío! Me sigue haciendo picotazo venenoso. Bueno, tío, tú tranquilo. Que no se diga, ¿eh? Ahí estamos. Me saca otro Caterpie. Bueno, esta vez vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a... A Pidgey mejor. Vamos a hacer que suba un poquito. Que Bulbasur ya se ha pasado. Nivel 16. Bueno, no, no. Lo que voy a hacer... Cuando Pidgey está ahí, cambiar a Bulbasur y que él reciba también la experiencia. No se me hubiera ocurrido eso. Me hace placaje. Ok. Voy a solamente hago placaje. ¿A qué me hacéis disparo de mora cuando me podéis hacer placajes y matarme? A veces pienso que la inteligencia artificial de este juego... Cada día es más retrasada. A ver. Me sigue haciendo disparo de mora. Ok. Lo que tú digas, amigo. A ver. ¡Hala! Muérete ya. Pidgey al 4. Ok. 120 nada más. ¡Bulbasur está evolucionando! Vamos a ver por fin la primera evolución del juego. Y encima es el Pokémon inicial, eh. ¡Uhú! Ahí estamos, Aibisur. Dulosus he cometido en Aibisur. ¡Fuck yeah! Pues bueno, después de esa repentina evolución... Bueno, repentina no. Era esperada, pero bueno. Vamos a cambiar a Pidgey. Y lo que vamos a hacer... Vamos a luchar con este tipejo. Y vamos a cambiar a Aibisur. Hola, me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. Sobre todo en verano. Bueno, no estamos en verano. Estamos en otoño. Pero bueno. Me saca Rattata. De nivel 11. Vamos a cambiar de Pokémon... A Aibisur. Vamos a ver nuestro querido y mejorado Pokémon. Me hace ataque rápido. Vamos con el ático cepa. Hago el ático cepa muy sencillo porque... Es por el staff a favor. Ahí está. Por ese tipo de planta. Pidgey nivel 5. Y Pidgey aprende a atacar arena. Ok. Nivel 6. Saca Ekans. Ekans es de tipo veneno. Tengo que tener mucho cuidado con Ekans. Bueno, no. ¿Por qué voy a tener cuidado si Aibisur es veneno también? Qué tonto soy, tío. Y ya me estaba asustando. Pero no le puedo hacer la tico cepa porque es veneno. Así que aplacajes limpio y duro. Ok. Sacamos a Aibisur. Me hace malicioso. Tú tranquilo, amigo. Vamos allá. Espera. Me ha dojado la defensa. Ok. Si me mata... No puede ser, tío. Un picotazo venenoso. Crítico. Bien. Ahí estamos. Pidgey nivel 7. Ya me cagaba, tío. ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios santo bendito! No jodas. Otro más. ¿What the fuck? ¿Cuántos combates hay? Bueno, pues vamos a hacerlos todos, ¿no? Hay que ganar toda la experiencia posible. ¿Entendés Pokémon? Pues luchemos. Pero ahora es que estoy en un problema. ¿Cuatro Pokémon? ¡Ay! ¡Qué dolor! Ok. A ver. Vamos a cambiar a Aibisur. Como los Widdles no me pueden hacer nada. O bueno, cuando digo nada es... Sí, picotazos venenosos. Vamos a curarnos. No jodas. No jodas. ¡Ah! No me quedan pociones. Pues tengo una idea. Voy a hacer guerrenadoras. Hago la de entrenadoras. Y me hace disparo de moras. Gracias, Widdles. Tío, eres un amigo. Te voy a querer hasta... La pubertad. Porque con el entrenadoras y más los ataques que haga... Pues bueno, al menos conseguiré algo de vida. Vamos allá. Picotazo venenoso. Estamos en la misma vida de antes. Un poco ridículo. Pero bueno. No sé cuántos minutos llevamos de vídeo. Llevaramos 15 así. No, no tengo ni idea. Pidgey nivel 8. Bueno, al menos conseguimos unos cuantos nivelitos. Me saca Caterpie. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Pidgey. Vamos a sacar a Ibi Sur otra vez, ¿vale? Y como Ibi Sur es más rápido que estos mierdas... A ver, no. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Ibi Sur. Tenemos que ir a un centro Pokémon, ¿eh? Y tengo que comprar pociones. Me hace placaje... Qué poco me ha quitado, ¿no? Bueno. Le hago drenadoras. Para asegurarme. Me hace placaje. ¡Uh! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Qué poco te queda, Ibi Sur! ¡Dios! Me quedan 15 placajes. Pero bueno, suficiente. Además, mira el daño que les quito. Falla disparo de Mora. Interesante. Seguimos recuperando vida. A ver. Caterpie muerto. Ok. Me saca Kakuna. Vamos a cambiar de Pokémon otra vez. Y así vamos a estar hasta que suba de nivel... Prontito el Pidgey. Lo expularemos con el Monkey. Es que creo que suban ya, ¿vale? Creo que estén a un nivel decente. Al menos a nivel 12. Con eso me vale. Fortaleza. Gracias, tío. Aumenta su defensa. Ah, digo yo. ¿Por qué siempre me da la sensación de que dice que la defensa ha disminuido? Me da esa sensación. No sé por qué. En verdad ha aumentado. Mierda. Pero si sigue haciéndolo, los placajes no le van a quitar nada. Bueno, los donadores pueden hacerle su trabajo. Así no tengo que estar todo el rato con el tip, 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 tip. ¿Lo ves? Ahora con la fortaleza. Es lo malo que tienen los Kakuna y los Metapod. Que con las fortalezas, fortalezas, fortalezas... Pues no los matas hasta que pasa un tiempo, ¿sabes? ¿Lo ves? Ahora le quito más... Para ya, tío. De ser fortaleza. Pero a las entrenadoras, esto no te lo quita nadie. Vale, después de esta pelea vamos a hacer este Pokémon y vamos a ir cortando el vídeo. No me jodas. A un PS. Madre mía, tío. Bueno, da igual con las entrenadoras. Ok. PG nivel 9. Y aprende Tornado. Por fin, un ataque bueno. Y vamos a probarlo justo ahora. Porque, como ya sabéis, Volador es efectivo contra bicho. Así que... Y mira que yo no sabía eso antes, ¿eh? No tenía ni idea de que Volador era efectivo contra bicho. Y salió el tercer capítulo del anime, ¿eh? Y no me enteré. Bueno, va a ser el Tornado. ¡Guau, crítico! Bien ahí. PG, ahora ya te puedes solucionar tú solo las cosas. Nivel 10. Ok. Ti, 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 ti. Pues bueno, chicos. Vamos a ir a un centro Pokémon. Y vamos a ir dejando el vídeo aquí, ¿vale? Así que, mientras me curo y el rollete. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo apuntoéis y que os suscribáis también. Una noticia antes de terminar. Intentaré subir bastante de este juego porque veo de que a mí me está gustando y a la gente también. Así que, además, es un juego de la primera generación de Pokémon. Unos cuantos recuerdos. De Legacy o Goku, a ver si intento... Intentaré subir este fin de semana. A ver si puedo subir un capítulo de Legacy o Goku. Que creo que también os gustó el vídeo. Pero bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Donde continuaremos con los entrenadores esos que hay ahí. Y haré unos cuantos cambios aquí en... En el equipo. O sea, cambios me refiero a nivel, ¿vale? Pero bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito y hasta la próxima. Chao.